¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV. Hoy voy a enseñaros cómo hay que presentar un pastor australiano en el campeonato del mundo. Hoy Kai ha sido tercero del mundo en clase abierta y mejor perro español nacido en España en la clase abierta de la raza pastora australiana. Hoy voy a enseñar cómo es el proceso para posar un pastor australiano en plena competición de belleza. Primero vamos a colocar el frente con esta separación. Cuadraremos al perro. Utilizaremos premio para llamarle la atención y que quede quieto. Y lo sujetaremos así para que podamos tener la cabeza en el sitio indicado y con toda la atención hacia nosotros. Nos colocaremos delante. Y haremos de probar. Lo está haciendo muy bien. Y ahora haremos el movimiento. Cogeremos bien la correa. Esta correa, fijaros cuál correa es, para que veáis, es de este tipo de material. Entonces, el juez nos va a decir que vayamos hacia adelante y hacia atrás, entonces nosotros vendremos hacia atrás y haremos el movimiento delantero y trasero. Pararemos delante delante del juez. Y haremos el último pose. Si hay falta, colocamos el movimiento. Y entonces después nos hará hacer una vuelta. Y entonces después nos hará hacer una vuelta. ¡Gracias! Y con esto habríamos acabado la presentación de un perro en una exposición de belleza. Bueno chicos, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado cómo es la presentación de un perro en una exposición de belleza. Aquí tenemos a Kai, muy contentos del tercer puesto, terceros del mundo, hoy en la exposición del campeonato del mundo en Madrid del 2022. Soy David, del Riadero Tres Junas en Barcelona. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle un fuerte like, comentario y bueno, para más consejos, soniré el canal.